Llegó el momento de que los niños de México nos preocupemos por cuidar la energía. Por eso, a partir de ahora, todos los niños de México vamos a ser inspectores de energía y vigilaremos que los adultos no desperdician electricidad, gas y gasolina. Papá, mejor de una acelera, devuelve. Tú también puedes ser un inspector de energía, porque un país con energía es un país con futuro. Secretaría de Energía